¡Buenas a todos de nuevo! ¡Buenas a todos! Los reflejos en cada edificio, si lo estáis viendo, aquí, bueno, los textos están en alemán, yo no entiendo alemán, pero sé a lo que se refiere, ¿vale? Aquí es básicamente eso, que lo mismo, pues todo lo que es también los efectos de luz, el hecho de que el cielo esté en movimiento, porque no sé si os dais cuenta, las nubes se mueven, los reflejos en el suelo del sol, las hojas, que si por las zonas que está mojado tiene más reflejos que por las que está seco, También aquí veis que los personajes, es como que interactúan entre ellos, van, pues por ejemplo aquí van mirando los móviles, otros van andando, llevan paraguas, el agua, aparte de que la lluvia es bastante real, la verdad, se ve como distinto el ambiente Eso también es una cosa que hemos visto ya en GTA V, el hecho de que cambie eso, aquí como veis el reflejo en el agua, el reflejo en el suelo incluso, de la luz del... el reflejo en el suelo de la luz, de lo que es la luz de... Bueno, ahí veis el reflejo de los edificios en el agua, pero a lo que me refería es, aquí hay una zona en la que está mojado el suelo y se refleja más las luces de las pantallas que hay en los edificios No sé, creo que está muy guapo, aquí por ejemplo vais a ver los efectos de luz de cerca y aparte el suelo, me parece súper real, o sea, ¿veis los efectos de luz en el suelo? Pues mola un montón Aquí lo que nos están enseñando es que es un cambio continuo del clima y del tiempo, si veis va pasando el sol, con lo cual las sombras van siendo diferentes La gente va pasando, cada uno con una trayectoria distinta, bueno, veis aquí se va haciendo de noche, las luces cambian, aquí como... o sea, en el vídeo está muy bien hecho la verdad porque te lo ponen a cámara lenta y aquí te... bueno, dynamic weather, o sea, el tiempo dinámico, el clima, todo eso y no sé, las sombras de las personas incluso, tiene... o sea, cambian en función de hacia donde esté orientado el sol La verdad es que creo que está muy bien logrado este tema Sí que había sufrido un montón de críticas Watch Dogs por... porque habían hecho un bajón gráfico importante pero yo la verdad es que los vídeos que vi en otro, os lo dejo en la descripción, ¿eh? Tanto el original de este como el... como el anterior al que me refiero Habían hecho un bajón gráfico impresionante, bueno, 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 esta imagen es... es... ¡buah! Mirad el sol como se ve, parece un maldito vídeo de la vida real, ¿vale? Ahí veis los barcos pasando, mirad el agua, por favor, cómo se ve Por favor, mirad el agua, cómo se ve Bueno, tengo que decir que esto, por cierto, es en PC, ¿vale? Mira, aquí tenéis lo que es por debajo de... o sea, sin las texturas, básicamente Simplemente lo que es el... los efectos que están creados y tal Es muy, 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 muy chulo Estos son las corrientes de viento, ¿vale? Que también están hechas a medida, o sea, quiero decir, no son aleatorias Están... o sea, perdón, que no es que no sean aleatorias Sino que no están... hechas así en plan de... bueno, pues ahora va por aquí, ahora por aquí Y ahora se mueve esto así, esto así y esto asado Y bueno, os dejo ya porque el vídeo se va a terminar Voy a hablar unos segundos en negro porque a mí me gusta hablar Y... y nada, eso El vídeo al final sale el 27 de mayo de 2014, ¿vale? Yo estoy deseando comprarlo Este vídeo ha sido para... para... deciros esto Que la verdad es que me ha hypeado muchísimo, más de lo que ya tenía Eh... no tendrá demo el juego, ¿vale? O sea, eso, para que ya lo... lo vayáis sabiendo Que no va a haber demo, simplemente va a salir el juego Y habrá que comprarlo y a suerte o muerte Y nada, creo que no se me olvida nada Si no, lo dejaré abajo en la descripción Dejaré los enlaces a los dos vídeos Y espero que no salte el copy por poner este vídeo ¡Hala! Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo